Hola a todos que estamos en su nuevo canal de la Hablando88 y esta vez estamos aquí otra vez en Clareal Y no se cuando estarán viendo este video pero pues voy a mostrarles algo aquí Que por primera vez he desbloqueado una carta aquí en un desafío Como pueden ver es el desafío de la maquina voladora Llegué a las 10-3 y pues también hice el récord de desafío, máxima victoria son 10 Me volvió un poco pro en este desafío porque dije que pro soy Pero después de que la desbloqueé empecé a perder todo y iba 8-0 Pero ya después empecé a perder, pero por culpa de la Totonaca Y pues vamos a estar aquí abriendo el cofre del desafío de la maquina voladora A ver si nos salen más porque como pueden ver aquí ya la desbloqueé hasta el tercero ya con palomita Vamos a abrir el cofre Nos toca, bueno este ya lo sabíamos, 7100 de oro Nos tocan 10 descargas, 43 cañones, 7 torres infernales, 60 esqueletos 11 arietes de batalla, 16 golem de hielo 185 bombarderos y pues no hay legendaria pero nos toca 3 verdugos que nos sirven de mucho porque yo los uso Y pues como pueden ver aquí ya tenemos al... Ay, le cambié Tenemos a la maquina voladora, aquí está nivel 1 Vamos a darle aquí a mejorar, vamos a mejorarla un poquito porque tenemos 86 mil de oro Porque ahorita nos ganamos mucho Vamos a subirla de nivel, no sé hasta qué nivel nos alcance, yo creo que nada más a nivel 3 y ya Sí, nada más a nivel 3 Y vamos a ponerle un mazo, no sé cuál va a ser el mazo Pero pues mientras hago el mazo vamos a hacer un corte y volvemos Y bueno aquí estamos de vuelta como pueden ver, me encontré este mazo en la TV Royale No me acuerdo con quién, pero aquí estaba en la TV Royale y como pueden ver tengo los murciélagos al 1 Vamos, los subimos, vamos a subirlos un... No, no los vamos a subir porque nunca los uso Los murciélagos los voy a dejar así Aunque, aunque no manches tengo cartas de menor... Vamos a subirlos por lo menos unos cuantos niveles Ahora los subimos a nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Y nivel... No, sí, ya vamos a dejarlos a nivel 5 porque no los uso nunca Es el recolector y aquí vamos a jugar 2 vs 2 Con este mazo de maquina voladora Porque es la primera vez que obtengo una carta antes y pues me emocioné demasiado Aunque la carta casi no me sirve Bueno mira aquí tenemos verdugos para donar Donamos un verdugo y obtenemos más oro Y como obtuvimos más oro tenemos posibilidades de mejorar más O sea, vamos a subir los a nivel 6 los murciélagos Pero pues vamos a estar jugando 2 vs 2 Vamos a ver si hay amigos, no, no hay amigos Vamos a jugar así partida rápida Y nos aceptan Y nos toca contra Alejandro y un chino Y vamos a iniciar con... Uy, no Bebé dragón aquí para defender a esa princesa Porque nuestro compañero no hace nada Vamos a esperar a ver si podemos poner recolector Iba a decir, pero no Parece ser que no vamos a poder O creo que sí, vamos a poner ahorita un recolector De este lado Dice vaya mi compañero este carga Vamos a... Ahí lanzamos un sub, bien No sé qué vamos... No sé, no sé más o menos No sé jugar este mazo No sé qué vamos a hacer Así que pues voy a intentarle ganar con este mazo Porque... Ay, no No le dieron a la torre, es bueno Aquí vamos a salir con sabueso Desde atrás Sabuesillo El sabuesillo del poder Nuestra máquina voladora Que está al 3 Que hace bien poquito daño a nivel 3 98 Uh, madre mía Voy a lanzar esto aquí Hubiera echado el ejército Bueno, de todo modo si iba a echar tronco Vamos a echar los murciélagos Que son a nivel 6 Muy potentes La verdad les recomiendo atacar con murciélagos a nivel 6 Porque son muy muy potentes Nos tiran a la torre Porque este mazo no me hallo No me acuerdo de las cartas Porque como nunca lo he usado Por eso No me acuerdo muy bien Qué cartas tiene Y pues aquí nos... El de este... Está lanzando cosas El golem de hielo Pues no hace nada Mientras que nosotros estamos fusilando la torre de la izquierda También el... El sabueso del lava Está fusilando la torre derecha Ahí cae la torre Por la izquierda Vamos a empate Parece ser que podamos Ganar esta partida Porque vamos al momento bien Esos... Esos ladris que creo que van a llegar ¿No? Lanzó un tronco Bien jugado Ese Magisus Eléctrico Lo va a parar con una mosquetera Bien Mi compañero Está muy pro ahora Llega nuestra compañera Paola A distraernos Pero no importa Vamos a lanzar Un recolector Por este lado No lo sé por qué Pero vamos a lanzarlo Aquí mi compañero Va a lanzar un tronco Para que matemos a esa princesa Vamos a ver si podemos ganar esta partida Porque madre mía Ya estoy muy emocionado Porque desbloqueé Esa carta cagada Pero no importa Y mira Él tiene murciélagos nivel 1 Les dije que nadie sube los murciélagos Les dije Les dije Les dije Vamos a lanzar los murciélagos nivel 6 Que son más potentes Que los que tienen ellos Esta Esa Quedó Quedó Viva Vamos a lanzar la máquina voladora Otra vez Para Para que Haga más daño Lanzó una mosquetera Lanzamos un baby dragon Ese dragón infernal Que nos Que nos hace Mucha molestia Aunque vamos a tirar la torre Parece ser Parece ser que esta partida La vamos a ganar con la máquina bélica La máquina bélica Yo estoy acá en Clash of Clans En máquina voladora Ese morgapuercos Que lo voy a dejar así Porque no va a llegar Vamos a Ah no mira Un mini peca Bueno el mini pecoso Va a morir ahorita Un sabueso por este lado Ahora es este Que vamos a ganar la partida No me la creo No me la creo No me creo que vamos a ganar la partida Pues si ganamos Buena partida Bien jugado Vamos a decirles Deditos así Manitas Manitas Pulgares arriba Pues Nuestro amigo Garga Estuvo muy bien Y pues aquí Aportamos un poquito más de coronas Al cofre del clan Porque Es la primera vez que aporto muchas Porque ayer estuve de vicio Y dije que por soy Estuve de vicio Otro Miggy Le donamos Un lanzarrocas Y aquí en el cofre Como pueden ver Tengo 38 Coronas aportadas Estoy abajo de peje lagarto Por una Y pues vamos a Vamos a Atacarla La siguiente vez Para ver si podemos ganar La segunda partida Con el mismo mazo De Máquina voladora Y pues vamos a Buscar partida Y ahí está Nos encuentra Nos encuentra Compañero y rival Y nuestro compañero Es un chino No sé que sea Y los de arriba Es chamorro Y esa cosa Que no lo entiendo No sé ni que idioma es Pero pues vamos a Iniciar con Recolector Mientras él inicia Con barrilete de duendes Doble gigante Madre mía Vamos a ver Como podemos parar Esos gigantizos Tenemos muchas cosas Vamos Hacer esto Lanzamos un rubidragon Por ahí Para que vaya fusilando Las cosas Vamos a lanzar Una máquina voladora Por acá atrás Un zapato por acá Bueno un mago eléctricus Por ahí Que bien juega Este mago eléctricus Vamos a lanzar Unos murciélagos Para que terminen Con ese gigante Porque Nos está Nos está fusilando La torre Es que esos murciélagos No hacen mucho daño Que digamos Son nivel 6 Porque él lanza Una bola de fuego ¡Calistra! La Calistra Estoy hablando a Calistra Como pueden ver Estoy grabando gameplay Y le estoy hablando a Calistra No vino Estaba aquí Pero no vino Le grité Y tampoco vino Así que pues Vamos a seguir con la partida Vamos a ver Si podemos lanzar Un sabueso de lava Desde atrás Porque Madre mía Vamos a lanzarlo Por acá Por donde viene El Gigantissus Uh madre mía Que buen Barrilete de duendes Que lo tiró desde atrás Bueno aunque falló El tronco Pero no importa De todos modos El barrilete No iba a llegar Se veía luego Creo que voy a lanzar Un rayo por aquí A ver si le da A la mosquetera Y bueno No le dio la A la valquiria Pero pues no importa La valquiria Va a ser fusilada Por todos Aquí los murciélagos Bien En esa torre infierno Aunque ya murieron Pues pero no importa Vamos a ver Si el mago Electricus Puede hacer algo Tenemos un recolector Que no nos sirve para nada No se porque Este mazo Tiene recolector Si estamos en 2 vs 2 Pero pues no importa Que es lo que traía Este mazo Cuando lo conseguí Un ejército De larris Que son muy buenos Porque van a matar A ese gigantizus Es de guerra Ese gigante Vamos a ver Que más podemos hacer Vamos perdiendo Parece que esta partida La vamos a perder No estoy muy seguro Vamos a lanzar Un sabozo de lado Otra vez Desde atrás Para ver si podemos Tirarla Vienen unos Bárbaros estos Vamos a lanzar Uno de estos Por aquí Y madre mía Madre mía Madre mía Una maquila voladora Por acá Unos murcielaguitos Por aquí Para que acaben Con todo eso Vamos a ver Si el maillizus Eléctrico Logra hacer algo Nos tiran la torre Pero creo que nosotros También podemos tirar Su torre Parece ser que sí Bueno no te creas No No vamos a tirar Su torre Porque toda le queda Mil de vida Bueno pues no Mil de vida Pero le queda un montón Ahí lanzamos un rayizus Que no sirve para nada Pero no importa Parece ser que Ese baby dragon Puede hacer mucho daño Ese barrilete Con ese minero Vamos a ver si pueden Tirar la torre Estamos a punto De tirar la torre Pero no Se acaba el tiempo Vamos a decirle Buena partida Bien jugado Unos deditos Siempre ponemos deditos Y vamos a decirle Bien jugado otra vez Y pues ya Perdimos Pero no importa El objetivo de este video Era que vieran Que ya conseguí La maquina La maquina voladora Iba a decir La maquina bélica otra vez Pero pues aquí Están jugando Millis Aquí como pueden ver Llega la victoria Número 10 Y aquí conseguí Los 2500 de oro Los 5000 de oro Las 10 máquinas Estas de voladoras Y 15000 de oro Que pues era mucho Y al final Pues conseguí Lo intenté la primera Como pueden ver aquí A la primera Era en torneos A la primera Fue la primera En la de deathmatch Esta Esta no lo entendía Y pues perdí Otro verdugo Hay que donar Siempre hay que donar Primero están las donaciones Y pues espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Dar like Este fue Probando la maquina bélica Y ganándola Y pues hasta luego Compartan el video Comenten Y suscríbanse Y adiós